Música Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a la última sesión de la Cátedra Ambiental, denominada Pedagogía para la Sustentabilidad. Es uno de los compromisos de la Cátedra que sea itinerante, es decir, que todos tengamos acceso a este espacio, no solo las personas de calle 72. Y por eso el día de hoy nos hemos trasladado aquí a Balmaría a conocer también los procesos que hay o que se están tejiendo desde este lugar. Entonces lo primero pues es agradecer, lo primero es agradecer el espacio a las profesoras que nos han recibido y que pues hoy nos van a compartir su experiencia. Entonces pues yo voy a pasar el micrófono a Caterina Aldana, una de las maestras que hace parte del equipo de conocimiento ambiental y currículo y que ha venido trabajando a Guaira desde hace varios años, que va a ser el eje central de nuestras actividades el día de hoy. La idea es que hoy todos vinieran con ropa cómoda porque vamos a trabajar en huerta, entonces pues que vengan en esa disposición y pues ahí estaremos haciendo varias actividades también con la comunidad local. Como un aviso previo antes de iniciar las actividades, ya el día de hoy terminamos con todas las notas, es decir, hoy vamos a hacer un tallercito al final y eso sería lo último con respecto a lo que son notas. Entonces, en ocho días yo voy a estar en la oficina, si alguien tiene alguna consulta o alguna observación sobre las notas, asistencias, dudas, etc., pues voy a estar en el B313 aclarando este tipo de información. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Educación Física, perdón, a la sede de Balmaría, para quienes no la conocían, está a su disposición. Gracias por atender esta invitación. La cuarta sesión de la Cátedra Ambiental, organizada por el Grupo Conocimiento Ambiental y Currículo de la Universidad Pedagógica Nacional. En este escenario es fundamental promover la reflexión acerca de la pedagogía como elemento fundamental en la construcción de sustentabilidad en distintos escenarios. Este ejercicio viene encaminado desde las sesiones anteriores, en donde se reconocen iniciativas en las cuales confluyen diversos actores como la ciudadanía, comunidad universitaria, colectivos ambientales, de educación popular, campesinos, indígenas e instituciones gubernamentales, entre otros, en donde se ha evidenciado la diversidad de discursos y prácticas ambientales territoriales como elementos característicos del panorama ambiental colombiano. La sesión 4 de la Cátedra Ambiental, invita a realizar un análisis de la relación entre pedagogía y sustentabilidad, a partir del reconocimiento de apuestas que posicionan el saber pedagógico alrededor de la dimensión ambiental. Entre estas iniciativas se realizará énfasis en el proyecto de Facultad Guaira, un aula ambiental que adelanta la Facultad de Educación Física en la sede de Balmaría y que brinda un espacio para el encuentro de disciplinas en torno a la vejez, el envejecimiento y la agricultura ecológica. En esta jornada, que se desarrollará hasta las 6 de la tarde, tendrán lugar las palabras de las profesoras Narda Roballo, Viviana Rodríguez y Paola Castaño, quienes nos acompañarán en el panel, quienes desde su trayectoria académica e investigativa, nos brindarán elementos que permitan entrever horizontes de reflexión-acción como futuros licenciados, a partir del reconocimiento de territorios en donde se gestan de procesos en favor de la sustentabilidad. La agenda de la jornada de hoy se desarrollará de la siguiente forma. En primer lugar, tendremos el panel Pedagogía y Sustentabilidad, una mirada de experiencias alternativas. Posterior a ello, continuaremos con la huerta y labores de reconocimiento y trabajo en el proyecto Guaira, seguido de la evaluación y un muro de aportes, en donde ustedes podrán evaluar el desarrollo de la cátedra y finalizamos a las 6 de la tarde. Entonces, mil gracias y continuamos con el panel. La primera intervención la realizará la profesora Viviana Rodríguez. Ella es doctora en Estudios Sociales por la Universidad Externada de Colombia, Magister en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Especialista en Altos Estudios del Deporte de la Universidad Jorge Tadeo Luzano, Licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, Docente Investigadora de la Licenciatura en Recreación de la Universidad Pedagógica Nacional, Participó en la redacción final del libro Orientaciones Pedagólicas para la Educación Física, Recreación y Emporce del Ministerio de Educación Nacional. Colaboradora en revistas como Lúdica Pedagógica, Revista Quinesis, Revista Latinoamericana en Recreación, Revista Movimiento, Artículos en los Campos de la Educación, la Educación Física, la Ciudad, la Recreación y el Oso. Ha sido ponente también en diversos eventos académicos de carácter nacional e internacional. Entonces, un aplauso para la profesora. Bueno, buenas tardes. Un gusto tenerlos acá, en Balmaría, que también hace parte de su universidad y de nuestra universidad. Entonces, bien, cuando me invitan al panel y me dicen que el tema es pedagogía y sustentabilidad, yo pensaba en muchas relaciones al respecto, pero me hacía la pregunta, ¿será posible hablar hoy de pedagogía y sustentabilidad o sustentabilidad de la pedagogía? Porque creo que hay un juego de palabras que me parece interesante plantear, sobre todo hablando en el campo de los licenciados y futuros maestros. Hoy en día también requerimos pensar si la pedagogía es sustentable, máxime cuando las políticas educativas han venido desdeñando mucho la labor docente. Entonces, en ambos sentidos creo que quiero orientar un poco la reflexión de hoy. Celebro muchísimo ese tipo de espacios porque creo que cada vez más me desligo de una de las preguntas que hacía la profesora Liliana y es pensarme en términos disciplinares, sino más bien en términos bastante indisciplinares, como diría algún autor, o a otros han acuñado el término interdisciplinar que ha sido bastante difícil. Pero yo creo que soy bastante indisciplinada hoy en día, y realmente lo digo porque mi mirada va partiendo de que, si bien es cierto la educación física, que es lo primero que estudio, digamos mi pregrado, me he dado cuenta que cada vez más el horizonte es muy amplio y que cuando hablamos de temas como lo ambiental, de temas como lo ambiental, la responsabilidad y la corresponsabilidad es de todos. Entonces, en ese sentido diría yo que quiero mirar como tres cosas, si les parece, y los invito a que me escuchen pensando. Uno, en algunos conceptos y desde dónde me paro para hablar o pensar esa relación entre pedagogía y sustentabilidad. Y, por otro lado, algunas experiencias personales, que ya un poco inicié diciendo por qué lo indisciplinar y qué es lo que me interesaría mirar. Y, por último, una mirada a lo que se hace hoy o a lo que se planteamos hace cinco años un grupo de profesores con relación al turismo y su pertinencia en el campo de la educación y esa relación pedagógica del turismo, que es básicamente lo que se trabaja hoy en día en la licenciatura en recreación y turismo. Bien, yo pienso que hay una relación interesante y que tendríamos que plantearla en esa idea de pedagogía y sustentabilidad de varias cosas. Uno, me parece importante siempre pensar desde el contexto en el que se habla. El contexto en el que yo, digamos, estoy planteando es un contexto de una persona que se educa desde la pedagogía, una pedagogía pensada desde el cuerpo, una pedagogía que se empieza a ver desde un ejercicio físico, que fue en el momento en el que yo me eduqué. Digamos, la apuesta de los educadores físicos en ese momento era muy por la técnica deportiva. Años después, se piensa más en el cuerpo como el eje vertebral de muchas experiencias y de la posibilidad de comunicarnos con otro a partir de esto. Ese contexto me brinda a mí, de una manera u otra, mirar qué gran parte de mi trabajo, digamos, durante el tiempo que estuve en la escuela, en el colegio, porque fui maestra del distrito, me llevaba a reflexionar sobre las maneras en que se relacionan los otros. Y esa manera en que se relacionaban los niños y los relacionábamos los maestros y los niños, pues era muy disiente de algo que en alguna medida va conformando, configurando, que hoy en día lo denominamos un ambiente, y ese ambiente tiene como sentido fundamental en las relaciones sociales. Entonces, cuando a mí me preguntan hoy por el tema de la sustentabilidad, creo que para mí ese es el gran reto y el eje vertebral. Está ahí planteado un poco en un tema ético, pero por otro lado también está planteado en el tema, en el cómo nos relacionamos. Y cuando yo pregunto el cómo nos relacionamos, no es necesariamente pensar en el afuera, sino es en el adentro, en los otros y con los otros, es decir, en varios sentidos. Yo creo que, digamos, Félix Guattari planteó en el libro Las tres ecologías, que creo que ya algunos lo conocerán acá y hace mucho tiempo, en los años 90, bueno, tampoco mucho tiempo, hace algún tiempo. Algo que me parecía a mí fundamental para entender el mundo, y él decía la ecosofía. Y lo fundamental de él es la ética y la manera en que nos relacionamos éticamente, es decir, qué principios tenemos en las relaciones. Hoy en día, pienso yo que ha venido transcurriendo una serie de fenómenos interesantes que centran mucho la mirada sobre la educación, pero la educación termina siendo un gran recetario. Y creo que la educación ambiental pareciera que corresponde eminentemente a algunas personas del área biológica no más, y que su responsabilidad en algún momento está en dar algunas pautas que se cumplan como recetas para sostener algo que pareciera a futuro es insostenible. Este autor para mí, digamos que durante mucho tiempo me permitió entender que precisamente no se trata solamente de seguir recetarios, sino se trata de empezar a ir resquebrajando un poco esa idea de que lo ambiental, por supuesto, tiene que ver con todos, y que es una responsabilidad de todos, pero que además de eso necesitamos hacernos conscientes de algo que es una palabra que ya se ha venido incorporando con mucho más fuerza y es el tema de una conciencia planetaria. Si tenemos, por lo menos en nuestro vocablo… Muchas gracias, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Qué quieres pasar? Perdón. Si normalmente en nuestro vocablo por lo menos existe una pequeña reflexión sobre lo que hacemos cotidianamente, sobre la manera en que nos tratamos, sobre la ciudad donde vivimos, sobre lo que hacemos, pues poco a poco vamos generando una conciencia de lo que estamos teniendo. Digamos que las culturas orientales han venido a ponernos una cosa que me parece, un vocablo que me parece muy interesante, y es el tema de la conciencia. Y cuando tomamos conciencia, es como despertar a algo, puede que siempre haya estado allí, pero el tema es que tú no solamente lo mires, sino lo observes, como nos diría, me acuerdo mucho de mi profesora de biología, desde que estoy bachillerada, no lo mire, obsérvelo, primer taller de biología. Y yo decía, pues es la misma cosa, ¿no? No, no es lo mismo, es despertar los sentidos a algo que realmente está poco, digamos, todo el tiempo ahí, pero que pareciera que no lo vemos. Yo pienso que ese recorrido, un poco que les cuento, que tiene que ver, que va plasmado, por un lado con las experiencias personales, porque era la invitación que me hacían, por otro también tiene que ver con los conceptuales, es que con los bases sobre las que uno estaría pensando, es que para mí hoy la pedagogía tiene un lugar, pero un lugar que no puede ser eminentemente un recetario, o una manera de ser, sino una manera de comprender, y eso lo pone en un lugar distinto. Para mí la pedagogía, si bien es cierto, es una disciplina que tiene por objeto enseñar, que estaría allí planteada, hoy en día resulta muy difícil saber hasta dónde llegan los límites de la pedagogía, porque desde hace un tiempo para acá, nos la pusieron como una manera de resolver todos los problemas de la ciudadanía. Usted tiene pedagogía para acoger Transmilenio, o usted tiene pedagogía para sacar la cédula, o usted tiene pedagogía para andar por cualquier lugar. Entonces, aquellos que estudiamos unos semestres más, unos semestres menos, pedagogía, diríamos, ¿qué es lo que estudia la pedagogía? ¿De qué se trataría hoy en día cuando, precisamente, como les decía al principio, las políticas están cada vez dándole más duro a la formación y a la profesionalización docente? Para mí la pedagogía tiene el reto de permitir o hacer un mundo mucho más comprensivo para todos, un mundo mucho más reflexivo, centrado en lo que yo les venía diciendo, en una reflexión que nos permita vivir humanamente. Y creo que ese de vivir humanamente tiene que ver, precisamente, con una conciencia del que está a mi lado, pero del entorno en el que estoy y la manera en que me relaciono con nosotros. Por eso, si ustedes se dan cuenta, esto es como un bucle, no estoy avanzando mucho, sino que me devuelvo sobre las mismas cosas. Y la sustentabilidad, para mí, es la manera en que los sujetos hoy nos podemos hacer corresponsables del mundo que vivimos, a partir del respeto, a partir de la solidaridad, a partir de la preservación y el cuidado. Y esas palabras no solamente son usadas en términos de pensar el ambiente, como el verde que está afuera, sino el ambiente como el que me rodeo, como los coterráneos, con el que vivimos. A partir de esas reflexiones, no sé, profe, tú me vas diciendo el tiempo, porque de pronto no quiero… gracias. A partir de esas reflexiones, yo quiero plantearles un poco, algunos retos que tuvimos pensando en estas ideas gruesas, cada una tiene muchas cosas para decir, pero son ideas gruesas. Y es que, planteados primero y parados en el tema de lo interdisciplinar o en lo indisciplinar, como diría Wallerstein, pensaríamos en algún momento en que la recreación y el turismo tienen que ver mucho con los sujetos, mucho con las personas y por la forma de relacionarse. Si pudiésemos hacer el ejercicio, solamente por hacer el ejercicio, quiero preguntarles a ustedes si les gusta hacer turismo. Levante la mano el que no le gusta hacer turismo. Bueno, no se levanta ninguna. Ahora por ejercicio, ¿a quién le gusta hacer turismo? Levanten la mano, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Y el turismo está asociado a un tiempo de descanso, a una experiencia placentera, a un tema de ocio, de recreación, de vivir un poco ciertos tiempos y ciertos momentos de la vida de una manera plácida. En ese sentido, estas dos ideas, tanto turismo como recreación, tienen mucho que ver, pero de manera muy interesante, el mundo las ve como de poca importancia, el mundo académico, digo. El mundo académico dice, bueno, pero hablar de recreación hoy en día, ¿para qué eso? ¿Qué sentido tiene? Y hablar de turismo, pues ya tiene un sentido, porque si ustedes se dan cuenta, en la campaña presidencial de un personaje cuyo nombre no voy a nombrar, dice que vamos a hacer un cambio del petróleo por el turismo como el nuevo prospecto nacional, como la nueva entrada económica fuerte en nuestro país. Eso nos tiene que indicar algo, ¿cierto? Eso nos tiene que decir que el turismo es el motor de desarrollo económico de la nación. Pero si estas dos experiencias se unen, tanto la recreación y el turismo, si ustedes se dan cuenta, terminan siendo hoy en día uno de los motores económicos más importantes del país. Las empresas de entretenimiento, unidas a todo el campo de la recreación, están dentro de las empresas que más divisas o que más le dejan al país en este momento. Y la empresa del turismo, pues también, territorios se han visto arrasados hoy en día por el fenómeno del turismo. Podemos poner ejemplo, para no poner casos aquí puntuales, de Barcelona. Barcelona y sus famosos letreros de decirle, fuera turismo, odiamos a los turistas, aquí no queremos turistas. Con esas experiencias y un poco algo, algo, digamos, detrás, nosotros nos arriesgamos desde la licenciatura en recreación a decir, queremos pensar en que las propuestas que hagamos intenten vincular lo pedagógico, lo educativo, con la recreación y el turismo, haciendo del campo del turismo un campo interdisciplinar. Y en ese sentido, mi invitación es que este fenómeno, que es un hecho social, sea estudiado desde muchas perspectivas. Nosotros tenemos una, que es un turismo a partir de la recreación y a partir de la educación. Pero ojalá pudiéramos conversar más ampliamente sobre lo que implica este fenómeno social, que a muchos nos gusta, pero que está haciendo que los territorios, hoy en día, se vean empobrecidos y que las poblaciones tengan graves problemas de territorialidad, de identidad y aún de economía. Esta idea que se brindó de turismo es más pensada en una experiencia que le permita tanto al visitante, al viajero, como al lugareño que está allí, tener un encuentro cultural. Desde allí pensamos nosotros el turismo, que es muy diferente a decir que es el motor de desarrollo económico de una región. Si yo lo digo como motor de desarrollo económico, pongo el turismo en una perspectiva. Si yo digo, me interesa el turismo como una experiencia cultural, tiene otra razón. Esta perspectiva que se ha venido desarrollando, hemos venido trabajando en el interior de la licenciatura, no es una propuesta terminada ni consolidada, porque lo que más creo que necesitamos es que personas de otras carreras se vinculen con nosotros a trabajar sobre este. Creemos que la conversación y que la posibilidad de diálogo es la que permitiría construir propuestas alternas a este tipo de turismo, digamos, de masas y turismo económico que es tan fuerte y que en general nos brinda un modelo de desarrollo. Pero también pensamos que a esas nuevas propuestas si bien es cierto existe el turismo comunitario, existe un turismo con otro tipo de experiencia, aún termina siendo el turismo comunitario centrado en la economía. Nosotros queremos evitar que el centro no sea la economía sin que no sea importante, por supuesto, pero que el centro esté en la educación, en que podamos de una manera u otra educar a quienes están recibiendo turistas y más hoy en día por la situación que está viviendo Colombia, es importante que entendamos que el turismo es una fuente que se nos viene encima y que puede arrasar con el territorio. O es una posibilidad de crecimiento territorial y cultural. Entonces, en eso estamos trabajando, desde allí venimos haciendo unas discusiones, también venimos intentando hablar de que precisamente necesitamos una mirada mucho más interdisciplinar, porque precisamente los maestros en formación, muchos trabajan hoy en día como guías turísticos en empresas turísticas o tienen posibilidades de hacerlo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es crear una perspectiva de diálogo que nos permita de una manera u otra como ahondar más en este fenómeno y nos hemos venido lanzando, digamos, desde en una nueva perspectiva porque si bien es cierto el turismo no está, no hay en el país otro programa que forme desde la perspectiva que nosotros estamos formando en la universidad pedagógica. Profesora Liliana, yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la profesora Viviana, a continuación realizará su intervención. La profesora Paula Castaño, ella es magíster en desarrollo educativo y social, licenciada en psicología y pedagogía, tiene experiencia en coordinación de proyectos educativos y sociales, desarrollo juvenil, convivencia y educación para la paz, habilidad para diseñar, desarrollar y evaluar proyectos y estrategias pedagógicas para las comunidades, asesoramiento, gestión y acompañamiento a procesos pedagógicos y comunitarios, diseño y ejecución de procesos de formación a profesionales, intervención para la mejora del aprendizaje y orientación educativa, participación en procesos de protección y rehabilitación de farmacodependencia. Buenas tardes a todos y a todas, me alegra mucho como tener esta oportunidad de conversar, creo que estos espacios son fundamentales para la formación de los nuevos licenciados, hoy en día hay una crisis muy grande en nuestro país y es precisamente sobre la sustentabilidad de la pedagogía, creo que esta crisis no solo tiene que ver con nuestras realidades nacionales, sino tiene que ver también con los que nosotros somos como sujetos en formación en este campo de la pedagogía. Pues digamos que hoy yo quisiera compartir con ustedes un poco la experiencia que tengo en algunas experiencias alternativas, una con el colectivo Viziotopía, nosotros somos un colectivo que trabajamos hace más o menos hace tres años y medio y trabajamos en prueba del reconocimiento del territorio y utilizamos la bici como ese medio que nos permite llegar a diferentes territorios sin importar las distancias o algunas condiciones. Es un proceso que nos permite acercarnos a la gente y permitir que los sujetos también se acerquen entre ellos y se acerquen a nuevos territorios que de pronto no exploramos por muchos prejuicios, por algunos miedos, o por qué ni siquiera sabemos que esos territorios existen. Y hay otra experiencia que es desde el colectivo Cuerpo Consciente de la Acción Colombiana de Objetores y Objetoras y pues allí trabajamos el cuerpo también como territorio. Entonces, pues desde allí quisiera contarles algunas reflexiones que hemos venido desarrollando. una de ellas precisamente alrededor de lo que implica hoy la pedagogía en Colombia y de finalmente quiénes son los que tienen en sus manos hoy las decisiones sobre la educación en nuestro país. Digamos que en los últimos tiempos muchas críticas se han desarrollado alrededor de las políticas del ministerio. Sin embargo, a mí siempre de alguna forma me gusta nombrar porque hay que visibilizar también quién está allí atrás. Finalmente, las políticas de educación que tenemos en el país son resultado de acuerdos internacionales y no es una casualidad ya todos hemos escuchado en la última semana que la OCDE y la OTAN nos aceptaron por allí. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Cierto? Eso qué va a implicar de alguna manera ser venir hace un tiempo para acá haciendo algunas modificaciones y acentuando un modelo de desarrollo muy particular. En ese sentido, digamos que yo me atrevería a afirmar que hoy como muchos de ustedes lo han reflexionado la educación es un servicio y hace parte precisamente de ese modelo económico. Si hablamos de la educación como un servicio pues específicamente estamos también hablando de un usuario y ese usuario como un sujeto al que podemos determinar de antemano con quien podemos identificar unas necesidades y a quien la educación está abocada a responder. ¿Cierto? A dar respuesta o satisfacer esas necesidades. Si bien entonces de quién estamos hablando cuando nombramos ese otro que está allí recibiendo esos procesos educativos como usuario pues estamos despojando a esa persona de aquella condición de subjetividad que es una reflexión importante que he venido trabajando en algunas de las investigaciones alrededor de la posibilidad de construcción de sujetos en nuestra educación colombiana. Me parece importante que podamos recapitular un poco a la manera en que Michel Foucault lo hace o Deleuze que son algunos autores que he venido trabajando en términos de esos cuerpos que están allí presentes entonces en esa forma de educación. Si bien ya no tenemos instituciones educativas con un panóptico en el centro y con alguna estructura pedagógica de alguna manera tradicional porque hoy en día he podido conocer como muchas experiencias de varios maestros que intentan también hacer una transformación al interior de las instituciones si encontramos una política pública que determina de antemano cuál es la directriz de esa formación que se da en las instituciones y particularmente no sólo está decidiendo cuál es el modelo de sujeto al que se le está apuntalando sino que también está decidiendo qué tipo de maestro es el que necesita ese modelo en la política pública hoy se determina casi que absolutamente los límites y las posibilidades que tiene el maestro yo planteo la idea de un maestro operario y es un maestro que casi hoy está desarrollando esa política pública haciendo posible que eso se haga operativo en las instituciones pero que se ha olvidado también de su rol como constructor de saber pedagógico y como constructor de una posible didáctica alternativa visutopía y cuerpo consciente se han apuntalado a desarrollar otras alternativas estamos fuera de la institución y eso es algo también que se cuestiona porque creo que la institución también tiene unas posibilidades enormes de generar alternativas didácticas o metodológicas y nosotros hemos decidido encontrarnos en algunos puntos de la ciudad recorrer a través de la bicicleta la ciudad y llegar a otros puntos de este mismo territorio para encontrarnos con unas comunidades en el último ciclo que desarrollamos que lo titulamos memoria reconstrucción de la memoria del río bogotá escogimos algunos lugares de las tres cuencas cuenca alta media y baja hicimos una conexión con las comunidades que estaban allí reconociendo las trayectorias que ellos desarrollaban sus saberes y también encontrando en esa posibilidad de acercamiento una reflexión de aquellos que nos acompañaban y que tal vez era su primera vez acercándose a estos territorios a través de estos encuentros hemos ido trabajando muchas reflexiones alrededor de medio ambiente la ecología la agroecología la posibilidad de incidencia humana en la transformación de esos territorios y la capacidad que podemos tener para la recuperación de esos territorios muchos de los chicos y chicas que asistían a estas experiencias al final algunos nos manifestaban pues como esa tristeza al encontrarse con partes del río contaminada fuentes hídricas que en su nacimiento como el río Fuche son cristalinas donde nos podemos bañar y sentir el frío pero unos kilómetros abajo totalmente contaminado malos olores y pues obviamente lleno de todo lo que nosotros dejamos como residuo desde nuestras casas y también cuando transitamos la ciudad el tema de las fábricas también es un tema que hemos abordado y cuestionado y que tiene relación con esta primera idea que tocaba alrededor del modelo de desarrollo nosotros encontramos una ciudad muy diversa pero no solo porque somos centro de nuestro país y recibimos muchas personas de diferentes partes del país sino somos diversas también por las características de este mismo territorio encontramos una ciudad en la que se aglomera la industria encontramos una ciudad en la que se combina los humedales con la construcción de vivienda encontramos una ciudad llena de ríos contaminados a los que llamamos caños ¿cierto? encontramos una ciudad que tiene zonas rurales encontramos una ciudad que tiene un cordón de paro muy humedal y que a veces desconocemos pero en esa misma ciudad también encontramos unos cuerpos y entonces allí con cuerpo consciente nos hemos como arriesgado a salir a la calle y a través de algunas acciones directas no violentas generar también un cuestionamiento sobre estas formas de configuración de ciudad esto o las múltiples posibilidades que encontramos en la ciudad para transitarla para permanecer allí las construcciones que nosotros mismos hacemos de ella y a través de los performance de las acciones corporales pues nos acercamos a la gente y generamos esa reflexión muchos de nosotros somos pedagogos somos licenciados de diferentes áreas y hemos encontrado en el arte y en otras propuestas una posibilidad para generar esos procesos de enseñanza y aprendizaje y poder ir introduciendo estas reflexiones que no solo hacemos como seres humanos sino que como docentes como educadores tenemos la responsabilidad he tocado entonces hasta ahora un solo abre bocas de lo que significa el modelo de desarrollo yo creo confío mucho en la formación que he dado a la pedagógica porque soy ingresada de acá y sé que muchos profes aquí están haciendo un esfuerzo loable por realmente generar pensamiento crítico y hacerlos conscientes de las realidades sociales políticas y económicas a nivel mundial y su incidencia en nuestro país pero también el acercarnos al territorio desde estas nuevas nociones nosotros consideramos que hay un camino por construir que algunas poblaciones latinoamericanas han venido construyendo alrededor del buen vivir ya sabemos que en Ecuador alrededor del 2008 se introdujo algunos artículos en la constitución ¿cierto? afirmando que hay una posibilidad distinta de desarrollo que no precisamente viene desde esta mirada occidental ¿ya tengo el tiempo? ¿estás listos? bueno ya a mí me ponen a hablar y yo me oigo entonces bien cerrando el tema de territorio y alrededor del buen vivir que apenas estaba como trayéndolo como en este conversatorio es importante tres nociones territorio que es un poco sobre lo que he ido abordando segundo vida ¿sí? y tercero subjetivación asumiendo el cuerpo como ese primer territorio ¿cierto? ese territorio como bien lo decía la compañera que estaba en la intervención anterior es ese primer mirar adentro ¿no? y es si hay una imposibilidad de mirar hacia este primer territorio pues hay una imposibilidad también de mirar los otros cuerpos y efectivamente aquel otro territorio en el que habitamos y los procesos de subjetivación digamos que para mí son fundamentales en términos si queremos llamarlo así como una potencialidad de liberación y es esa capacidad de romper con esas estructuras de poder y saber que este modelo de desarrollo nos ha ido implantando el buen vivir es una posibilidad de saber y de relación distinta y bueno creo que si quieren hacerme preguntar lo puedo contar vos gracias muchas gracias en seguida realizará su intervención la profesora Ana la diosifina robal es una doctora de educación especialista en la creación para desarrollo social y social licenciada en educación física recreación y deporte su trabajo de grado doctoral denominado prácticas de conservación utilizadas en la agricultura itinerante en la comunidad indígena ticuna de san francisco de asís municipio de puerto nariño departamento del amazonas actualmente decana de la facultad de educación física gracias bueno buenas tardes para todos pues en realidad primero que todo pues me alegra mucho ver un grupo tan grande de estudiantes de las diferentes programas preocupados por el tema ambiental cuando las compañeras me proponen compartir alguna de las experiencias que he podido tener con este tema pues piensa uno bueno cuál es la relación que hay entre la pedagogía y lo que estamos hablando de la sostenibilidad o la sustentabilidad y cómo eso nos interesa no sólo a los de unos programas sino a los de todos los programas es más ni siquiera los programas de licenciatura únicamente sino de todas las carreras no sólo de todas las carreras sino absolutamente a todos los seres humanos que se supone que somos pensantes nos debe interesar el tema de la sostenibilidad y el tema del ambiente entonces de esta manera pues yo veo con muy buenos ojos muy interesante que nos preocupemos por este tema porque va más allá de lo que para nosotros pueda ser nuestra profesión sino es algo que tenemos que tiene que preocuparnos como personas como individuos como seres que estamos compartiendo un mismo espacio o sea la tierra el planeta los diferentes ecosistemas todo todo eso entonces lo que yo les voy a contar pues es digamos una experiencia quizás muy sencilla porque apenas digamos es una experiencia que yo tuve haciendo mi trabajo de tesis doctoral que hice con una comunidad indígena pero primero ¿por qué termina una persona de la licenciatura de educación física preocupada por el medio ambiente por el entorno natural y eso no es de acaso de los de biología? o sea ¿usted qué? pues lo que pasa es que desde la facultad y desde estudiando una educación física uno tiene mucha relación con el entorno natural ¿cierto? entonces en todo mi proceso de formación inicial siempre he estado muy cercana a todos los entornos naturales y a diferentes culturas ¿sí? he tenido la oportunidad de conocer pues de conocer parte de Colombia y de realizar diferentes proyectos con comunidades indígenas con afrodescendientes con excombatientes con combatientes en su momento de un lado del otro y con diferentes culturas porque ustedes saben que nosotros somos multiculturales pero entonces todo eso me lleva a mí a darme cuenta y a salir de la ciudad y a darme cuenta que existen otras posibilidades de vida otras posibilidades de relacionarnos ¿sí? no únicamente la que nosotros tenemos aquí en la ciudad entonces empiezo a ver cómo las comunidades indígenas se relacionan entre sí y cómo se relacionan con la naturaleza entonces empiezo a desarrollar un trabajo en un lugar que me pudiera ofrecer ciertas condiciones entre esas pues la seguridad de poder estar en un lugar donde la vida de uno no corriera pues pues riesgo entonces termino termino haciendo mi trabajo en la comunidad indígena en una comunidad indígena ticuna en el en el Amazonas un poco digamos un poco alejada de lo que nosotros podemos llamar civilización y entonces allí yo empiezo a encontrar y aterrizar unas ideas que pues que yo me había venido como dando cuenta y era eso de de esa otra forma esa otra forma de relación ¿cierto? entonces empiezo también a darme cuenta que existe un problema que nos bueno un problema que nos afecta a todos y es el problema de la existencia de una crisis ambiental una crisis ambiental generada ¿por qué? por un modelo de desarrollo ¿cuál? pues el modelo de desarrollo capitalista este modelo ha ocasionado la degradación del medio ambiente ha causado más daños en 300 años que los que ha causado las comunidades indígenas o las comunidades ancestrales en 100 mil años en 10 mil años perdón ¿si? entonces nosotros desde occidente hemos acabado con el planeta en menos de nada mientras que nuestras comunidades lo han mantenido entonces de esta manera empiezo a indagar un poco en las prácticas y saberes tradicionales que utilizan las comunidades indígenas en la agricultura bajo los principios de conservación y protección de la naturaleza ¿para qué? para ver la posibilidad de ver ese modelo como una alternativa para mitigar la crisis ambiental que nosotros tenemos entonces básicamente el trabajo pues el que lo desarrolle identificando las prácticas de conservación que ellos realizan pero en esas prácticas de conservación encontramos que ellos desarrollan otra forma de relacionarse entonces por ejemplo está la educación ¿cierto? entonces la educación para ellos ellos también tienen así como nosotros una forma de pasar sus conocimientos de unos a otros ¿cuál es esa forma? es de generación en generación ¿quiénes imparten los conocimientos? los abuelos ¿sí? y nosotros pues simplemente a nosotros de cierta manera hablándolo a la a la cultura de occidente nos mandan a la escuela nosotros ya tenemos menos espacio para interactuar con los abuelos entonces allá la educación la imparten los abuelos ¿en dónde? no hay un aula de clase como tal como nosotros lo tenemos sino ellos lo hacen a toda hora en todo momento especialmente en un lugar muy importante que es la chagra la chagra es donde ellos cultivan ¿sí? ¿para qué cultivan? para satisfacer la necesidad más básica que tiene el hombre que es el alimento y en torno a la chagra gira todo toda su vida toda su vida o sea que ellos también manejan un tiempo diferente al que manejamos nosotros en occidente que es un tiempo circular donde se vive el pasado el presente y el futuro ¿por qué? porque traen están viviendo todo o sea están trayendo al momento toda toda una carga de conocimientos ancestrales que los ponen en escena pero también los viven en el momento pero que al mismo tiempo los están proyectando para el futuro y nosotros como cultura de occidente manejamos un tiempo lineal y tenemos muy marcado un pasado un presente y un futuro entonces dentro de dentro de esos espacios de educación se desarrolla todo o sea el tiempo por ejemplo el tiempo en el día es no lo tienen como nosotros a las 7 nos vamos a estudiar a las 2 tenemos que almorzar a las 3 vamos a hacer al cine que se yo a ocupar nuestro tiempo libre allá es diferente se levantan y se va a hacer lo que hay lo que se necesita hacer cuánto tiempo lleva no importa pero nosotros aquí tenemos súper marcadas las cosas por ejemplo voy a hacer mercado tiene que ser 2 horas de aquí a acá y luego de aquí a allá a ellos si se les va todo el día haciendo una actividad se va las horas de comida no están tan marcadas como nosotros porque hay que ir a la chagra recoger cocinar porque todo es fresco entonces se manejan otras dinámicas de tiempo y como todo gira en torno al alimento a la agricultura entonces la educación también está girando en torno a eso ¿cierto? y en esos espacios es donde se educa a los hijos en los valores donde se educa a los hijos para la agricultura donde se les enseñan las tecnologías ancestrales que han desarrollado los abuelos para sembrar lo que les permite no usar químicos ni fertilizantes ni abonos pero tampoco plaguicidas entonces aprenden los niños de todo desde manejar un machete hasta saber nadar pescar absolutamente todo entonces ahí desarrollan su parte motriz su parte social que es muy diferente a la que nosotros manejamos porque allá se maneja todavía el tema de la común unidad lo que hay es para todos los territorios son el territorio como tal y la tierra como tal la tenencia de la tierra es para todos no únicamente para la familia tal para la familia tal como nosotros si tenemos la escritura de la casa y todo ellos tienen un documento para todos y así mismo el alimento ellos hacen las chagras y siembran para la comunidad o para un grupo de familias si y no hay no hay unas cosas tan específicas como nosotros como nosotros lo tenemos entonces ahí empezamos a evidenciar también que se gira en torno el hombre gira en torno a la naturaleza no como nosotros en occidente que la naturaleza gira en torno a nosotros y la naturaleza es la que nos debe proveer a nosotros y nos tiene que dar y nos tiene que hacer cada vez más ricos por eso hay que sacarle la sangre a la tierra que es el petróleo por eso hay que quitarle el cabello a la tierra que son los árboles por eso hay que acabar con todo porque eso a mí me genera recursos y me hace que yo tenga más dinero para ellos la cuestión es diferente para ellos es muy diferente porque hay que proteger la naturaleza porque porque es la que les da todo y que es todo para ellos entre comillas pues tienen el alimento tienen su vivienda tienen el vestido y eso es todo en realidad lo que uno necesita que uno necesita lo básico no pues comer y bueno pero nosotros si yo les pregunto a ustedes que son las necesidades básicas el alimento la educación la salud el televisor y el internet bueno no sé pero entonces el celular pero entonces claro pero si uno se pone a mirar nosotros con qué podemos vivir con la comida de pronto el abrigo si la ropa pero de pronto también podríamos vivir desnudos como vivían nuestros antepasados si uno va a mirar qué es lo que uno en realidad necesita uno puede vivir sin carro uno puede vivir sin la cama puede vivir sin el televisor y sin una cantidad de cosas que nos ha generado el capitalismo las comunidades indígenas viven con lo que necesitan y no necesitan tener grandes riquezas y grandes cosas obviamente que han sido hay muchas comunidades y muchos indígenas bastante permeados por nosotros la cultura de occidente que han dejado de lado sus tradiciones por pasarse a la cultura de occidente lo que inmediatamente hace lo que o sea dejar sus tradiciones y dejar sus modos de vida hace inmediatamente que se pasen al otro lado y queden enmarcados en la cultura de occidente dentro de las estadísticas de la pobreza de la pobreza cuando uno está en la inmunda absoluta la pobreza inmunda no la pobreza absoluta y pasan de ahí pero si ellos están en sus territorios ellos son ricos pues tienen todo pero claro cuando uno ya los pone con los indicadores de pobreza pues claro son pobres porque no tienen la casa baldocinada porque no tienen servicios sanitarios y todo eso inmediatamente se pasan ahí pero si uno los ve en su entorno pues tienen todo hasta cosas mejores que nosotros o sea yo lo digo porque a mí me gusta mucho el tema de la naturaleza y la vivo o sea yo prefiero abrir la ventana y ver una cantidad de árboles y todo eso que levantarme y prender el televisor o sea esos paisajes que ellos tienen allá o sea para mí eso es un privilegio creo yo y cómo lo han mantenido pensando en lo que estamos hablando en la sostenibilidad o en la sustentabilidad hay que cuidar hay que proteger la naturaleza y claro han habido daños uno ve allá que hay no me quedan dos minutos me quedan tres yo tengo mi velo acá que han habido cambios y han habido daños y todo eso pero no están tan marcados entonces todo gira en protección en proteger a la naturaleza ¿sí? en no hacerle daño entonces ahí es donde nosotros debemos pensar y empezar a despojarnos lo que llaman algunos autores a decolonizar el pensamiento dejemos todas esas cosas y pensemos en que nosotros tenemos que proteger la naturaleza en cómo la podemos cuidar porque eso no es un bien individual es un bien colectivo es un bien de todos pero como nos hemos dado cuenta pues el capitalismo se apodera pero lo primero por donde empieza el capitalismo apoderarse es de nuestras mentes y de nuestras cabezas y por ahí y por los ojos es que nos meten todo ese tema pero hagámonos los sordos seamos críticos y reclamemos lo que nos pertenece lo que nuestros abuelos lo que nuestros ancestros cuidaron tanto para nosotros para que ahora venga alguien con unos intereses de enriquecerse y nos dañe la montaña y nos tumbe los árboles y nos coja el agua los ríos y los aprece y no nos deje que el río fluya y entonces cuando se coge las cosas de la naturaleza por las vías que no son la naturaleza también reclama y por eso es que cuando apresan los ríos ellos buscan por donde irse por donde rebelarse por donde tirar la mano del hombre y pasarse por encima por eso es que está pasando lo de Hidroituango que se reviente eso pues embarraba por la gente que se alcance a correr pero es que eso es un reclamo de la naturaleza y eso a largo plazo nos va a seguir costando más daños a la naturaleza entonces compañeros cuidemos la naturaleza y dentro de la naturaleza también está el otro mi compañero las otras personas que pertenecen a nuestro ecosistema y a nuestra misma raza disque humana disque pensante sigamos adelante defendamos y sigamos en esta línea de lo ambiental que tiene muchísimo muchísimo de que hablar y uno en 15 minutos y presionado uno no puede decir todo lo que quiera gracias 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 aplausos aplausos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.